en cómo cocinó los camarones con la carne jun el tiempo de cocción de cada uno de estas proteínas es muy diferente la carne se tarda un poquito más de tiempo el camarón el camarón es más rápido entonces ella mezcló creo que las tres carnes el camarón y la carne se le ocurrió a ella en la misma y va al mismo tiempo que nosotros llegamos y estaba todo el tiempo entonces lo que terminó con que los camarones terminaron duros a un lado y tendrían que estar corriente y no están lo otro es que él los nudos lo echó con el agua que acá apenas puso el agua calentó medio calentón y lo había calentado y no que lo echó al motivo pero papá lo echó casi que el agua luego los números esto y le echó una pero nada así de agua ok lo otro los vegetales no les dio bueno ahorita lo vamos a probar pero los vegetales cuando los probamos no tenían nada de sabor esto está recocido esto no tendría que ser así esto tiene que ser verdecito verdecito como verdecito y no así esto se ve desestable no se mira no se miran no se debe quedar tronados y bien exacto lo único que que veo aquí bueno es nada este tomate crudo me llama a mí entonces en el procedimiento alejandrita le vamos a poner en el procedimiento a la alejandra le vamos a poner patatata miyo cuando algo al concentrado que salsa usó alejandra es que los nombres el de ostra soya inglesa 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 mostaza una que dice es de Inglaterra la salsa salsa una pelea con Inglaterra salsa y salsa que decías antes de eso si pero esa también creo que es salsa pero antes de eso tiene que decir otra cosa pero es un botecito así que compré no recuerdo como que se llama mayonesa vaya pero igual este a ver esto era lo may era supuestamente lo may así que en procedimiento por cierto uso ajo cuando los ingredientes las carnes ahí le puso ajo y le puso ajo y ya queda con el mismo sabor cuando le eché los vegetales cuando le eché los vegetales vaya entonces en procedimiento Alejandra le vamos un poco desconcentrada en el procedimiento como que no estaba muy segura ahí incluye la seguridad en el procedimiento de lo que estaba haciendo en el momento que nosotros la llegábamos a confundir y si estaba seguro de lo que iba a hacer es porque no me va a confundir en el procedimiento en el procedimiento le vamos a poner un 5 5 ok en descuadre en descuadre o actitud quiero ver recuerdan ustedes que le hayamos descuadrado a Alejandra en un momento no le llegamos no solo a Chugar le llegó a abrir la bolada y como que le quedó viendo como unas cargas pero si la primera vez la primera vez que llegamos dijo han comido payasitos pues dijo bien payasos pero lo dijo de buena manera si no enojo no enojo bueno que no tiene que tocar usted y dice que las moscas nos tocamos moscas te digo mira Chugar vaya moscas moscas mira moscas págale 10 puntos ya tiene nada de moscas después yo creo que le vamos a poner 10 a la Alejandra porque no recuerdo el momento algún momento hasta la llegamos hasta le llegamos a preguntar de los pelos y él dijo que los comía los apartaba igual en un rato dijo de que ni me vienen a visitar nos quería más ahí pero no llegaba vamos a poner 10 en actitud de escuadre lo siguiente es presentación presentación ahí si estamos bastante mal porque se tardó demasiado y al final solo le puso esta estrellita el chile las chiles de atrás estaban aquí quiso hacer la bandera de China creo yo va que si va la bandera de China pero las dos estrellas es que me faltaba una estaba aquí otra estaba aquí pero uno se la colgino quien será le aplicamos la mona ah no esa ya es una agresión contra el juez ahí está pero muy poquita la canilla está hablando de él pobrecita descuadre 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 descuadroas descuadroas vaya entonces en presentación está demasiado simple le vamos a poner esto esto y esto cinco también es que esto estaba ordenado no es que no es eso aunque estén juntos así o como sea es muy simple pero presentación aparte que fuiste la última en llegar a colocarte prácticamente no va no iba a sumar tal vez por si se le escapa pues se le escapa el detalle que tiene dejado eso esto le va a ayudar por supuesto del cinco del cinco quiero ver pasa al cuatro al cuatro la blusa con el color de la bandera el pelo está mal amarrada como un seis llega solo dos lapiceros piquen no ya con un traje cambia solo de arriba de arriba de arriba llega al cuatro los lentes porque la maravilla y el chilito usa un medio no ya con un traje se forzó y lleva al número que más le gusta de ella el ocho el ocho el ocho vaya no sabía yo el ocho presentación ocho bórrenle el cinco póngale tres más ahora vamos a lo más importante este es mixto así que debo probar sabor un camarón con carne no es tan 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 cocinado pruébelo pruébelo el otro el otro está bueno está bueno ahí va sí aquí está esta salsita pruébelo pruébelo los jueces los jueces van a entrar en una discusión para ver el que nota le ponen el otro este está hecho carne y sal sí había uno abierto ya sí sí no camarón camarón ay dame uno quiero probarlo dame uno agarra uno ponme un camarón y de ahí el que ya está abierto porque la ves y cocinó con uno de esos vaya entonces los camarones saben bien un poquito doblados nada más la carne está bien camarón camarón este ya no cuenta este este le van a bajar un punto hule saben hule es el chile la carita viera viera viejo comételo no te gusta el chile no te gusta el chile vaya el pollito no lo encuentro el camarón lo sentí puro hule el camarón como que hule lo sentí está bien y ahora vamos ya con la salsita y los nudos le sobró más porque vamos a querer comer va julio gracias gracias como lo siente que le siente que le faltó un poquito de es que lo reseco primero ver que primero ver que del más pequeño al más grande que den el esto me parece muy bien eso para como pienso como muy 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 así muy estresado como que forzado como que forzado como que ya no como que ya no tenían tiempo y ya tú así dejémoslo no lo podía dejar más porque se me hacía masa y más que de arroz cuánto tiempo tenía que durar la cocción de eso yo creo que este aguantaba un poquito más de cocimiento porque al fin al principio se acuerda que nosotros yo creo que porque está frío que se sienten así ya que está entierceando un poquito pero si este cuando yo lo tenía en el agua si se me estaban como es que se sentía ligosito como que se estaban deshaciendo como que iban y se van a hacer aguanoso ajá y cuando estaba caliente ya todo hecho se sentía diferente y así ya está lleno si eso también como está helado hasta yo lo veo pierde hasta el juguito como que lo absorbe no está de todo mal nomás de que al final creo que los muros se sienten muy muy simples ¿te gustó? ¿será que es por ¿te gustó el video? los videos como que no agarró no, los videos creo que no los estos, los muros no agarraron el sabor de la salsa como que te faltó tenerlo más tiempo en el juego juntos pero más tiempo para que se estuvieran pero les ha gustado si, por lo visto les ha gustado y ya con la salsita creo que ¿o ya no habían almorzado? bien no, no habían almorzado si fuera de vos ¿cuánto le dieras del 1 al 10? ¿cuánto le dieras? de sabor de sabor de sabor de sabor de sabor de ahí las notas vamos a dividirlas entre 3 no importa que sea un 2 9 lo main ¿cómo ocupa esto? del 1 al 9 del 1 al 10 obviamente no llega al 10 para que el 1 al 9 vaya o del 1 al 8 6 y medio 6 y medio 5 15 punto 5 llevamos yo yo le voy a dar como darle un 4 pero ver lo que tiene si tengo ¿le gustó? ¿le gustó? ¿le gustó? ¿le gustó? ¿le gustó? no me gustó para esto siempre le da toquecito a la comida vamos a ver denle pruebe lo diferente con una carnecita con una carnecita como una carne déjela yo no puedo agarrar esto le dio otro toque diferente esto ahorita no puedes probar no está mal una carnecita una carnecita carnecita a comparación de un chaomí o lo main que probé ahí en cara sucia yo esto está está mejor está mejor claro voy a decir que que a aquella vez bueno que probé en cara sucia puedo probarlo es que le daban buena fama pero al final le vamos a dar un 8 no está tan mal 8 8 8 8 8 ok vamos con el arroz vamos a ver eso pica don Johnny eso pica don Johnny si le puso picante yo no lo había probado eso está bueno este arroz fíjese este ya le echaron sal quiero probarlo yo está rico este es arroz chino este es arroz chino pero es que si pica ese va mire y este la salsa es la que pica o esto yo comí con salsa pero si pica vaya 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 por favor déjeme calificar aquí este arroz le vamos a dar un 10 esta es la 10 así bien sueltecito mire como tiene que ser espereme así bien sueltecito mire huevo tiene huevo